Eugenio Blanco El cuerpo me juega en contra Pero bueno, bien, la pasé bien, qué sé yo Para una entrada en calor Que ahora tengo la Rio Mar dentro de una semana Y bueno, nada, a seguir entrenando hasta la semana que viene Recordamos que venís del Mundial de Rescate y Salvamento de Australia, ¿verdad? Sí, sí, así es ¿Cómo te sentiste en esta carrera? ¿Fue una carrera bastante rápida por la correntada, a favor? Sí, fue una carrera rápida La verdad que me sentí bien Aunque, como ya dije, bueno Me jugó en contra de esto de haber entrenado nada más dos semanas y media Después de más de tres semanas parado sin hacer nada Pero nada, fue algo muy lindo como siempre Acá todo muy bien organizado, así que nada A pesar de la pausa tuviste una muy buena performance Un muy buen desempeño Nos comentabas que la semana próxima vas a estar compitiendo en la Rio Mar Sí, exactamente, tengo la Rio Mar, son 10 kilómetros, 7 en Río y 3 en Mar Y nada, a ver cómo me va a ir Ya que estoy en la misma Pero bueno Pero vas a tener un poquitito más de competencia, un poquito más de rodaje luego de esta carrera Y la semanita que te queda Una carrera muy psicológica, muy mental de Rio Mar, ¿verdad? Exactamente, muy psicológica A mí me dijo un entrenador muy bueno, Falucho García Canales Federico García Canales Que la carrera empieza en el mar, así que voy a seguir con esa táctica y esa estrategia Eugenio, te agradecemos, felicitaciones nuevamente Y éxitos para la Rio Mar de la semana que viene Dale, dale, muchas gracias Gracias